Bueno, parece que renunció. Es una modelo hiperfamosa de una marca de lencería muy famosa también. Y dijo, hasta acá llegué. Lindísimo además. El tema es por qué renunció. Le pidieron que bajara de peso. Sus jefes aseguraron que no estaba bien, que el entrenamiento que ella estaba llevando a cabo no estaba dando buenos resultados. Y por eso ella decidió renunciar. Mirá lo que es ella. Una escultura bellísima. Se llama Erin Hederton, modelo de esta marca de lencería, que renuncia a su trabajo de modelo justamente porque le pidieron que bajara de peso. Ella estuvo trabajando allí cinco años y decidió renunciar en el 2013 sin dar demasiadas explicaciones. Y en una nota que dio esta semana a una reconocida revista de moda, la rubia de 27 años reveló el verdadero motivo que en los últimos desfiles justamente le pidieron que bajara de peso. Ella contestó, ¿me están haciendo un chiste? ¿Esto es en serio? Realmente ella cumplía a la perfección todo, la dieta, el entrenamiento. Hasta llegó a entrenar dos veces por día. Sin embargo, sus jefes en los últimos dos, tres desfiles le dijeron, no Erin, no estás bien, tenés que bajar unos kilitos, estás un tanto fuera del peso que nosotros queremos. No hay una sola foto que avale este argumento de que está excedida. No hay una sola. No, no, para nada. Pero aparte digo, la marca es mundialmente conocida, permanentemente uno ve las modelos, son todas chicas bellísimas, pero de una delgadez importante. No sé qué más delgado que eso hay que sea saludable. Digo, el caso este vuelve a plantear el límite entre lo saludable y lo estético. Y la verdad que es de una gran valentía la decisión de ella y después animar a contarlo, por supuesto, no animarse a contarlo. Por eso ella en un comienzo no lo quiso contar, ella renuncia en 2013, pero esta semana en una revista dijo, bueno, no lo voy a callar más, lo voy a contar para que la gente sepa este mundo cruel de la moda en algunos aspectos, cómo sucedió en esta marca que le exigía así, bellísima, delgada y súper en línea, le exigían que baje de peso. ¡Gracias!